Vendedores de vegetales del mercado público de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes que en varias ocasiones han sido maltratados por la policía municipal que en horas de la noche acude a dicho mercado y recoge toda la mercancía que están en los puestos de ventas. Anoche como a las 9 y media de la noche el señor síndico en conjunto con los ladrones que tiene aquí de la policía municipal fueron allá y se llevaron toda la mercancía que nosotros teníamos ajo, cebolla, papa, tomate, lechuga, berenjena, zanahoria y no aparece en parte la mercancía. Nosotros fuimos al cuartel, vinimos aquí al ayuntamiento, fuimos a la fortaleza, fuimos al cuartelito, fuimos al vertedero en todos lados buscando nuestra mercancía y no aparece en parte. Y nosotros somos padres de familia, nosotros cojamos la mercancía fiar para pagarle y paso según se vaya vendiendo y no dicen nada, ni nada, ni nada. Nosotros vinimos aquí a decirles que nos busquen nuestra mercancía y no nos quieren hacer caso ni nada. Entonces nosotros hacemos llamados al señor síndico y a las demás autoridades que nos ayuden y nos busquen nuestra mercancía, que nosotros lo que queramos es trabajar. Nosotros somos gente joven y somos padres de familia, yo tengo dos niños de Mantenay que yo lo que me quiero es buscar mi comida tranquilo, yo no quiero hacer más nada. Ni quiero robar, ni quiero nada, buscar mi comida tranquilo y tranquilo y tranquilo, yo no quiero más nada. Últimamente a las 10 de la noche ellos fueron como ladrones, que eso es lo que significa, ellos fueron, tiraron todos los tomates, tiraron toda la mercancía. Un valor como de 15 mil pesos a mí de mercancía, me cogían y andaron, fuimos ahí vertederos, fuimos aquí en el ayuntamiento, no aparece la mercancía en paz. Yo lo que quiero es que me aparezca mi mercancía. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.